Ya sabemos que usted ya es el abogado de los famosos, platíquenos un poquito. ¿Qué viene con Ninel? ¿Ya hay solución? Una sorpresa. ¿De qué se trata? Pues simplemente que ya la señora también está cansada y fastidiada de que estén mancillando su nombre, su honor y reputación y que sean puros chismes. Hay cosas que son muy íntimas de su vida privada. O sea, los artistas, las figuras públicas también tienen intimidad. Ustedes no pueden ejercer un derecho violando otro derecho. Una cosa es la libertad de expresión, el derecho a informar y ser informada la sociedad, pero siempre y cuando no afecten derechos de terceros. Y un derecho a la personalidad es precisamente la intimidad. Han hecho algunos medios una carnicería del tema de Ninel Conde. ¿Y ella demandará también televisivos y la revista? ¿Por qué es lo que traen debajo de la mano? Televisivos no. Ok. ¿Impresos sí? Impresos sí. ¿Por qué televisivos no, abogado? ¿Por qué? Porque si la señora considera que no se está afectando directamente, porque los medios televisivos muchas veces reproducen otras fuentes, no son directas. Si fueran directo el daño, ok, se valoraría, pero caiga quien caiga. No lo sé, porque yo ya no llevo el asunto del hijo, pero en su oportunidad se hicieron declaraciones de que tenían prohibidas ambas partes hacer mención en cualquier medio de comunicación, en Facebook, en Instagram, en cualquier plataforma, exponer al hijo porque se vulneraban los derechos de los niños y de las niñas. Hay tratados internacionales que protegen precisamente ese interés superior del menor. La señora solamente sabe cuál es la realidad. Ya lo habíamos mencionado, que esto es un tema de psicólogos. Si el menor está alienado, no está manipulado, si está presionado, no está presionado. ¿Qué decía tu abogado con respecto a esta publicación que mencionó que Ninel no podía salir de Estados Unidos y que lo que quería era ya poner como de excusa a su hijo para poder entrar a México? Acuérdense que esta nota, esta revista manipula y tergiversa la realidad. ¿No viene ella a la denuncia abogada? No, no sabemos. Yo no la necesito aquí presente porque yo soy su apoderado. Yo tengo poder notarial. ¿Ella no le va a dar la cara entonces aquí? Pues no lo sé, solamente ella lo sabe. No sé si pueda o no pueda venir a México. Yo no estoy atendiendo el asunto de Estados Unidos. Yo únicamente estoy viendo el daño moral contra Giovanni Medina y próximamente veré el de TV Notas. ¿Es una portada en especial o son todas las publicaciones de Ninel? Tenemos más de 45 revistas. O sea, con ellas y hay dinero. ¿Va a haber una buena cantidad para la revista? Para Ninel 45. Posiblemente. Si eso es lo que quieren oír, posiblemente sí. Oiga, pero ¿qué va a pasar si en dado caso la revista se declara ya en bancarrota, en quiebra, con la de Gabriel Soto? Bueno, la revista vale mucho dinero. Vale más de 200 millones de dólares para que lo sepan. ¿Abogado se querrá acabar ya con esta revista, con la revista TV Notas? No, no hay intención de nadie de acabar. Simplemente los que se vean afectados a la fecha, que hagan valer sus derechos. ¡Gracias!